Medios de Venezuela y el mundo registran a esta hora la noticia, las declaraciones que en exclusiva dio ANTN 24 el exambajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochés, encabezan los titulares de los principales diarios de la región. En las redes sociales, por su parte, las declaraciones del exfuncionario sobre la salud de Hugo Chávez también se han convertido en uno de los temas más comentados. El Espectador de Colombia, Chávez tiene muerte cerebral desde el pasado 30 de diciembre. El Nacional de Venezuela, Cochés en NTN 24, Chávez tiene muerte cerebral desde el 30 de diciembre.